que te ha parecido el sitio para empezar bueno a ver el sitio súper bien la verdad que la gente muy divertida el sitio grande amplio con todo tipo de comodidades la verdad o sea que para ser un camping yo pensaba que iba a ser mucho más cutre y mucho peor la verdad y la verdad que encantado si estoy gustando mucho muy verde estoy contente con las casas la foto ha quedado en la verdad sentirlo y un poquito aquí al lado que tenemos la playa de lujo encantadísimo me recuerda a mi cadí que como estoy madrid no pues supera mis expectativas la verdad es que me lo esperaba de otra manera será porque nunca he ido un camping que me esperaba otra cosa pero si está muy bien acogedor cómodo de verdad está está mejor que muchos otros sitios a los que lo mejor haya planeado ir increíble muy bonito el camping a mi me ha gustado mucho la verdad que te ha parecido el grupo de personas las personas que te has encontrado aquí estoy observando mucho primero cada una que son diferentes para mí montar el juego mi juego y estoy gustando mucho de algunas personas y otras estoy observando más a ver hay mucha variedad hay de todo pero la verdad que de momento la primera impresión gente muy maja y gente con muchas ganas de estar aquí por lo que he visto hay gente muy divertida muy muy bien yo pensaba que no íbamos congenia también que iba a ver un poquito más de diferencia yo que sé yo me he llevado de lujo con todo el mundo y la verdad que hasta ahora super bien pienso que todos estamos yendo con una buena actitud y si somos súper diferentes son los unos de los otros desde un punto de vista que suman o que resta si yo soy diferente a ti pero no riñen es decir en esto no coincidimos pero en esto sí y hay muy buen rollo por lo menos de momento yo por ahora bastante de la verdad todo súper bajo medio encontró el mundo momento sí sí igual la verdad junto muy bajos muy buen grupo y me sale habría gente más no sé pero no la verdad de momento salí hoy no soy bastante bien si todo con todo el mundo no hay nadie que diga no con quién crees que te vas a llevar mejor así en la primera entrevista del del primer día con lori y con sandra y con todos pero bueno sí yo con luz muy bien un poco a los cotillas marujas nos faltaban las pipas las palomitas pero bueno hemos jugado zanahorias así que de chicos bueno a ver de chicas es que tampoco sé mucho con qué me voy a llevar mejor porque les acabo de conocer hace este día tampoco me sé mucho los nombres porque yo para los nombres normalísima pero nil me parece que me voy a llevar muy bien con él porque encima es mi compañero de momento de de cabañita de estas y de chicas no sé realmente no sé con quién me voy a llevar mejor pero yo creo con todas realmente es que con lucas es con el que más trato tenido la verdad es que nos llevamos súper bien yo creo que todos son bastante simpáticos pero lucas es como el más activo y además yo soy hiper activa tenemos muchas cosas en común lori me yo voy bien con ella y de tren y venimos conversando en de aquí estamos no misma casa estamos conversando mucho yo es que lo que me pasa que me gusta llevarme bien contra el mundo verdad y a lo mejor como le dedico un poquito de tiempo cada persona a lo mejor no sé si es que no voy a llegar a conocer a otro mundo o a lo mejor por eso va a ser bueno va a ser malo no sé pero que no sé me gusta conocer un poquito a otro mundo la verdad como llevas estar este primer día sin el teléfono móvil lo que peor llevo es la sensación de no tenerlo encima si como que cada poco rato pienso que lo he perdido que no sé dónde está me voy a llevar la mano al bolsillo no lo tengo pero sí que verdad que no tengo una dependencia de todavía de redes sociales o tema de saber de la gente ni nada de eso de momento ahí está es difícil difícil toda hoja yo yo que estoy acostumbrado a estar sin teléfono porque sí que es verdad que que me gusta las redes sociales que me gusta crear contenido pero creo que no tienes exacto estoy un poquito más apartado del teléfono pero sí que es verdad que se nota se nota muchísimo pues bien sí que es verdad que extraño un poquito a veces que yo digo que tenemos como el síndrome ese de la mano fantasma porque el teléfono es una tercera mano ya y es como si te lo hubieran cortado y si la sientes o vas a cogerlo para mirar algo y te das cuenta de que no lo tienes o estás pensando en el cargador hay el cargador el teléfono no sé qué y te das cuenta de que no pero me pongo a pensar en todas las veces al día que pienso en mi teléfono y todo el tiempo libre que te queda cuando no lo usas que es es increíble a ver o sea yo lo que es el día bien porque ahí es inmovil durante el día o sea coincidimos sí que ya hemos jugado en momentos que quieres el móvil o te echas la mano no tienes pero al final te apañas porque hablando y bueno hacen más vida social y eso el problema es cuando llega la noche que te ha parecido hoy el tema del jacuzzi la barbacoa como 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 se ha sentado eso porque os habéis metido todos ahí en yo me he quedado super super relajado a mí me ha venido de lujo a mí me ha tenido un par de constructuras por aquí y se ha quedado nuevo no no he hicimos yo fui la primera que dijo no me voy a meter con este frío y después me metí la primera se digo por eso digo no digas de estaba no beberé pero esta estuvo genial es que ya me había olvidado de lo que era estar ahí entre burbujas y es que veníamos con muchos nervios yo pensaba que era la única que venía con nervios y no todos venían con nervios y ahora están súper relajados no sé yo tenía que ver me quería meter el problema se dejaba el jacuzzi que estaba frío se ha llenado el caliente en un momento el de caliente se ha llenado para allí de uno y se ha llenado yo creo que estaba frío de momento nadie había hecho pis si no se hubiera calentado qué comida crees que puedes hacer mañana para sorprender y llevarte la puntuación de tus compañeros algunos macarrones de locos a ver es preparado con mucho cariño sobre todo pero bueno los ingredientes son macarrones queso un toque especial de orégano y un poco de ajo molido también y bacon bacon frito bastigar algo de tu tierra un plato brasileiro yo sé fazer estrogonofe brasileño pero que no sé si tienes todos los ingredientes voy a ver en da vale si no vas a innovar y claro siempre bueno por lo pronto si no se lo puedo enseñar he cogido alioli desde mediodía para sorprender un poquito y no sé ingredientes sorpresa ingredientes sorpresa soy un poco distinta a nivel comida yo estudié nutrición y al principio pensé bueno igual les parece un poco aburrido lo que yo como pero que va así si tú has sacado yo pienso que mañana voy a empezar con uno de mis desayunos más sencillos pero rápidos de hacer que sacan de un apuro y que tiene sabor que yo pienso que le puede gustar a todo el mundo no lo voy a improvisar más bien no 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 quiero pensar nada porque luego al final lo va a caer y al revés y yo yo es que no sé cocinar o sea yo haré lo que pueda porque cocinar no tengo ni idea que te ha parecido la idea del espagueti challenge si tienes alguna idea apensada y si crees que puedes dar en la clave para ganar a ver yo tengo un problema que es que tengo mucha bomba de ideas me han venido muchísimas ideas desde disfrazarme de espagueti hasta yo que sé hacer una lluvia de espaguetis mientras cuento una historia interesante no lo sé todavía la verdad pero sí que me parece una idea sobre todo por el tema el tema eso de dar de comer a gente que no puede y el tema ese tema social me interesa mucho la verdad yo yo gusté mucho de challenge porque es una forma de arrodar otras personas y mostrar otras personas que puedes ayudar mismo con poco pero que soy muy creativo gosto mucho de criar entonces creo que va perfecto increíble me ha parecido increíble yo pensaba que iba a ser como un challenge normal típico pero no podía ser típico de dream camping imposible no hay nada típico aquí yo desde que ha dicho la idea se me ha surgido porque es que todo un poquito de comunicación audiovisual y esto y la idea la tengo esta noche me quiero poner un poquito con el papel y a darle forma me parece original me parece una forma creativa de llevar una idea humanitaria que me parece genial porque de que sirven los challenge y no es para ayudar me parece perfecto y alguna idea me ronda la cabeza pero soy muy exigente a mí me ha encantado la verdad yo estoy estoy estudiando marketing por esta edad y que nos pongan un reto así o una cosa así me parece ya no sólo por estar aquí sino porque la experiencia que va a coger haciendo algo de este tipo me parece una muy buena oportunidad lo que más me ha gustado el challenge yo creo que es lo que no es el challenge en sí sino lo que lo que transmite que al final es ayuda a otras personas yo creo que eso es lo mejor que tiene el challenge perfecto como crees que va a ser tu primera noche yo no sé yo creo que no voy a conseguir a dormir así rato pero que tengo que intentar la verdad que estoy un poquito acostumbrado ya a esta chica y también como yo vivo en madrid y mi padre y mi familia está en cádiz y en lanzarote pues echo de menos este contacto de buenas noches cómo está y las videollamadas puesto la verdad puede que sí eche de menos mi cama pero bueno también es cierto que él lo que es usar el móvil antes de dormir reduce mucho la melatonina que nosotros que nosotros generamos en nuestro cuerpo y quitarnos el móvil 15 días también va a ser que durmamos mejor porque es eso por la noche yo creo que la mayoría aquí todos estamos acostumbrados a antes de ir a dormir estar un buen rato con el móvil de revisar mensajes o dormirte ya sea con una serie de fondo apúntatelo por favor que me pongan la radio ni que sea algo para escuchar de fondo porque si no escucho una para dormir me cuesta mucho a ver sí que yo en mi casa de duermo mejor obviamente pero por la cama no es sino que más bien por tener algo de fondo porque si no me cuesta con el silencio absoluto me gusta mucho dormir como crees que puede ir mañana ya una vez empezado el reality de de verdad a ver bueno levantarme desayunar lógicamente no arreglar nos y demás pero yo creo que se está hablando un poco el tema de playa además y yo para mí realmente como levantarte y irte a la playa y luego ya lo que queráis hacer allí ya me da igual me gustaría levantarme con ganas y no sé hacer actividades divertidas como hasta ahora y no sé a lo mejor empieza con algún reto que eso a mí me anima un montón porque soy una persona competitiva y un reto yo creo que sería lo mejor para comienzo a la mañana que te han parecido las chicas y si tienes alguna preferencia si crees que en una convivencia estas podrías encontrar a alguien como para que fuera el amor de tu vida porque son 15 días muy intensos a ver yo hablando desde la sinceridad y obviando lo de fuera realmente de primeras no ha habido ninguna chica que yo diga sabes para no para mi gusto físico porque físico todas son chicas guapas pero sí que a nivel interpersonal y tal no me ha no ha habido ninguna chica que yo diga juega que me encanta sabes o sea no son chicas simpáticas y demás pero no no es ninguna que me haya llamado la atención especialmente la verdad creo que poder encontrar a alguien no era el amor porque amor ven después más creo que puede encontrar a alguien sí a ver si que es verdad físicamente que hay un par de chica que qué que son un poquito mi prototipo si que verdad aunque fuera pues tengo algo que que no que quiero respetar pero crees que podría llegar no lo sé como nunca he vivido esto pero vamos todo se pueda aunque yo soy de guardar respeto respecto a los chicos son todos súper agradables pero sí que es verdad que tendría que conocerlos más sí que me parecen chicos que la verdad que ningún chico es feo ni ninguna chica todos son muy buenos pero tendría que conocerlos con más tiempo quizás no porque yo tengo la costumbre de salir con gente mayor que yo y son todos o de mi edad o más o más pequeños ese no es mi estándar pero bueno siempre hay excepciones a la regla no me gusta decir de esta agua no beberé o sea cuando vemos una chica uno se la elige ya al otro si él dice aunque pueda ser que acabe gustándole lo respetamos siempre si él por ejemplo me dice me gusta esa chica ya está yo ahí ni me meto y al revés yo creo que es algo que respetamos mucho los dos ya no solo entre nosotros también con otros amigos y el tema ese de novia yo tengo novia llevo dos años o sea que no no es imposible yo estoy muy bien con mi novia y no a ver yo creo que sí que necesitas tiempo para enamorarte pero aquí claro con pasas tan 24 horas tanto tantos días a lo mejor sí que es una convivencia más se podía el caso si estuviese soltera a lo mejor pero yo de verdad estoy muy bien con mi novia eso que no como crees que que te van a ver los demás que que rol crees que a ellos les va les va a gustar los demás mis compañeros hay pues no lo sé eso tendrías que preguntárselo a ellos al que a ti te gustaría en el que tú te ves más capacitada para desempeñar hombre yo soy psicóloga de buenos consejos me gustaría que venís a mí a contarme que ya lo han hecho por cierto a ver es que primer día no te puedo decir con quién puedo chocar porque no lo sé sé que voy a chocar con gente seguro porque siempre hay discusiones en todo tipo de convivencia pero no te puedo decir con quién peor ni con quién mejor hombre mejor con diego seguramente porque ya tenemos una relación de antes pero también puede ser con lo que más choque a la vez más confianza sabes entonces no te puedo decir con quién peor yo no sé yo yo gusto mucho de ir con ese gente no está mucho de salir de conversar y tal pero qué quieres en juego soy estoy no sé y no sé y no pues no sea mejor sobre las relaciones no sé porque alguna vez sí que tengo un fallo con relación sea mejor en eso pero claro que la mayoría son más grandes que nosotros más experiencia en la vida casi todos o sea yo mi papel lo que yo quiero desempeñar más sobre todo yo creo que es en las pruebas físicas físicamente yo creo que soy de los que mejor mejor preparados de estar y me encanta reventarlo las pruebas físicas perfecto me encanta